En breve, la Secretaría de Salud en Durango habrá de hacer una distribución domiciliaria de 250 mil frascos de ácido fólico. Así lo dio a conocer Juan Carlos Montoya Garay, director de los servicios de salud, al dar a conocer que este suplemento vitamínico tiene muchas propiedades, entre ellas la prevención de algunos tipos de cáncer. Entonces comentarle a la ciudadanía a través de un importante medio de comunicación que se recomienda que toda persona a partir de los 12 años, sea hombre o sea mujer, consuma ácido fólico, una tableta diaria. Esto ayuda en primer punto en todas aquellas mujeres que se quieran embarazar, estarlo tomando de una manera anticipatoria. Se recomienda que se empiece a tomar antes del embarazo, no solamente durante el embarazo. Y una de sus propiedades que es la más conocida es que ayuda a evitar malformaciones del tubo neural en el recién nacido, como es el cerebro y la médula espinal. Esa es la principal o lo que más se conoce. Pero dentro de estas propiedades también, de los beneficios que puede proporcionar el ácido fólico, es que ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer. Disminuye los factores de riesgo para padecer cáncer, como cuáles. Como es el cáncer de mama, también ayuda a la disminución de posibilidad de incidencia. Ayuda considerablemente a disminuir la posibilidad de cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de testículo y cáncer de útero. Entonces, que tan solo el puro hecho de consumir esta tabletita, ayuda a disminuir este factor de riesgo, vale la pena como servicio de salud apostarle a la prevención, proporcionando esta herramienta. Pero sobre todo importante, concientizar a la ciudadanía de fomentar el consumo de este suplemento vitamínico, que ayuda a prevenir varias enfermedades. Además, otra de las propiedades que tiene es que al combinarlo con otro suplemento vitamínico, como es el ácido fólico, ayuda a procesar de una manera más positiva y tener una mejor eficientización en el procesamiento de las proteínas, que las proteínas tienen un efecto protector de lo que tiene que ver con el sistema musculoesquelético. Entonces, en ese rubro, comentarte que en próximos días, en coordinación con la Red de Municipios por la Salud, se estará arrancando el programa Vitamínate, que tendrá como objeto el proporcionar la vitamina ACD, pero además irá acompañada de ácido fólico.